Bien, el programa anterior a este es un programa estupendo, el programa de Tom Lupo. Sí, señor, el pez náufrago se llama. Sí, es un programa de poesía, ciertamente. Abordaba hoy un apasionante tema de la poesía. ¿Cuál es el de la conducta del poeta y la vecindad con su obra? ¿Cómo opera la conducta extrapoética del poeta cuando la ponemos pareja con su obra? ¿Qué luz echa sobre su obra la conducta de un poeta? ¿Debe tenerse en cuenta esta conducta o debe separarse lo que es la biografía del poeta de la obra? Es una discusión viejísima que se aplica no solamente a la poesía, sino a todas las ramas del arte. Sí, aplica... A la pintura. A la pintura con mayor razón todavía, y a la música, y a hablar, etc. Incluso a las ramas del teatro. Y se han dicho muchísimas cosas al respecto. Y particularmente cuando nos referimos a las conductas políticas de algunos poetas, de algunos artistas, que o han estado vinculados con tiranías o con dictaduras, o no han sido suficientemente tolerantes, etc. Casi sería cuando la belleza de la obra no está acompañada por lo que esa generación cree que debe ser el buen pensamiento político. Exactamente. En algunos casos, convengamos, en algunos casos la opinión política es un matiz. En otros casos está fuertemente ligada a la moral. No es lo mismo afiliarse al Partido Demócrata y Progresista, en el Partido San Martín, que ser cómplice de una dictadura. No es lo mismo. Hoy se hablaba de este asunto en el programa de Tom Lupo y justamente se hacía referencia a aquel de nuestros artistas en donde el contraste entre estos dos asuntos es mayor y donde se desatan las peores polémicas, porque casualmente es el mejor probablemente de nuestros artistas. Y, por otro lado, un hombre de una gran miopía política y, como dice usted, un hombre que no ha alcanzado nunca a pensar, ni siquiera a entender el pensamiento de lo que varias generaciones de argentinos han tenido por vuelta. Estaba pensando, Alejandro, que además hace un tiempito salió un ensayo del amigo Galazzo sobre Borges y Galazzo lo que narra así también es esta especie de mecanismo que casi se diría pueril que le sucede a un escritor tan grande, un artista tan impresionante como Borges, donde el corpus de sus ideas políticas que lo acompañaron hasta el final de su vida, a partir de los 30 años, son sólo una reacción ante aquellas ideas que marcaron su juventud, de la que sintió vergüenza estética y también, bueno, ideológica, ciertamente. O sea, que esa fascinación por el anarquismo, por las clases populares... Por el erigogenismo, incluido el tango también en eso, los arrabales y el malevaje, convirtióse después en esta mirada de chico de Eaton, que se vestía como un chico de Eaton, para colmo cómo no se le iban a reír. Ahora bien, yo me atrevería a señalar algunos matices también en esto. No solamente puede haber una oposición moral entre la conducta de un poeta y su obra, sino también un inconveniente para el consumidor de su obra. Es decir, evidentemente la biografía, aunque no forma parte de la obra, echa luz sobre esa. Echa luz sobre esa. Claro que podríamos, y de hecho desde el punto de vista del estructuralismo más... No vamos a ir a ver la biografía de un tipo para ver cómo armaba sus cosas. Pero la verdad es que la biografía está allí. Y cuando uno está leyendo, también está sabiendo quién escribió aquello. Y entonces esa biografía echa luz sobre la obra. Y en algunos casos sucede, oh milagro, que la biografía mejora la obra. Mejora la obra. Una conducta honrada mejora la obra de Evaristo Carriego. Ciertamente. La obra de Evaristo Carriego, cuya conducta privada conozco más o menos, mejora si ese poeta es un hombre honrado. Si uno sabe que ese hombre no es del todo honrado, su obra se desmerece. Porque su obra tiene un contenido que se apoya fuertemente en una moral y en una moral popular. Y esa moral pierde fe, pierde... Credibilidad. Me viene la palabra horrible. Credibilidad. Cuando los versos son escritos por un mal hombre. Pero, objete y después seguimos. No, más que objetar, estaba pensando en ese mismo efecto, pero con un enriquecimiento que es incluso más brutal, si se quiere, más fuerte, que es el del carácter heroico. Pensaba en Miguel Hernández, un hombre que además de no haber tenido en absoluto la posibilidad de estudiar y poder procesar el castellano, los versos en español de una manera hiperclásica, tuvo además esta especie de entrega de su propia vida, recitando sus poemas en las trincheras de los perdedores republicanos de la guerra civil, y muere también como conviene a un poeta en medio de ese conflicto. Hay, me dirá algún cínico, un efecto inverso. Así como podemos decir que Borges fue el mayor de nuestros artistas, pero también un hombre cuyas ideas políticas pueden considerarse denostables, hay quienes tienen al revés citos de los asuntos, y son artistas de una irreprochable conducta política, pero que escriben malos versos. Algunos se han salvado. Sí, sí, sí. Lo digo con enorme dolor, no nombraría a ninguno de ellos. No, 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 pero sabemos que hay algunos que son al revés de Borges. Sí, sí. Son absolutamente admirables en su... En su ética, en su vida cotidiana. En su ética, en su manera de ver las cosas, siempre, este, admitiendo como bueno lo que... lo que está por verse si lo es. Pero no importa, no es nuestro deseo. No, no, no. Discutir si la dictadura era o no mala. Claro que era mala, pero no, no venga ninguno. Si no, no la denostó lo suficiente. Sí, bueno, otro día la denostamos. Claro. Pero, este, hay otros que han tenido un comportamiento irreprochable al respecto, sin embargo, han escrito malos versos. Y sin embargo, es ahí el milagro de la conducta. Viven en un mismo barrio. Se han ennoblecido, pero se los juro que se han ennoblecido milagrosamente y que uno ya no puede considerarlos en su... por ahí en su pobreza. Sí, sí, sí. Porque está detrás una conducta heroica en una de esas. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos a incurrir en la miseria de reprochar la pobreza de un buen son tipo que ha entregado su vida a una causa? Y ahí viene cuando el pensador honesto se desorienta. Me parece, estoy tratando de pensar, y estoy pensando en un fenómeno específico que es el ámbito, el paisaje de la Segunda Guerra Mundial, en la forma en que una obra excelsa, una obra de luminosidad plena es imposible de ser afectada por una conducta de nuestro, del mismo modo que una conducta noble puede siempre producir un efecto beneficioso sobre una obra por medio que sea. Estoy pensando en tres tipos que son S. R. Pound, Luis Ferdinand Selin y más aún, Martin Heidegger, un filósofo este. Digo que de quien se suele decir para compensar su cercanía con el régimen nazi, sus amores con Hannah Arendt, que era judía. También es alocado esto, ingresar una dimensión donde el amor salvaría... Del perdón a través del amor... La redención de una... Vamos, se parece bastante a esa... a esa defensa insuficiente de decir tengo un amigo judío y un amante judío. Sí, siempre es mejor un amante que un amigo en estos casos. Sí, sí, en general, cualquier raza que sea. Pero también la otra cuestión es ver la forma en que los tiempos... Digamos que, a ver, dicen los árabes que los jóvenes se parecen más a su época que a sus padres y es cierto que las ideas también se tienen que juzgar en el momento en que están sucediendo las cosas. El gran es Rapao, un hombre no solo de una cultura inagotable sino de una generosidad tan tremenda que, viendo que había un poeta incluso mejor que él que era Elliot, lo dijo y dijo detesto no ser el mejor poeta del mundo porque es este tipo que le dijo a Joyce... Lo dijo porque eran amigos. No, no... Lo separaba una cierta diferencia de cultura, de edad y de práctica. Elliot era insufrible. Alejandro era un... Pero estaba... Siempre hablaba bien. Estuvía bien. Era el único. Era el único hasta que se le ocurre al ejército norteamericano siempre tan sensible a la cultura meterlo desnudo en una jaula después del desembarco de Normandía. Y ahí, desde Mayakovsky en la Unión Soviética hasta Cummins dicen, bueno, no se puede pensar que este hombre que hablaba por la radio a favor de Mussolini sea alguien digno de estar en una jaula porque es además el autor de una obra que ningún otro ser humano va a escribir nunca. Y creo que ahí hay una redención posible porque no fue tanta la influencia de su alineamiento político como la sí... Correcto, sí. Pero, volvemos solo para irnos nada más a lo general. Sí. A lo general, ¿no? No es una nota ni sobre Pam ni sobre Borges. Pero, nada menos artistas de esos tamaños nos ponen ante esa perplejidad. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Quizás, Alejandro, yo creo que, a ver, estos tiempos, incluso, vayamos a una dimensión más pequeña que la de la gran historia que podemos ver a esta altura a la luz de los años, ¿no? Vayamos a un tiempo político como el actual que parece haber generado alguna división de aguas. Se ha revelado también que algunas plumas, por ejemplo, que fueron laudadas en su momento por su adhesión política, estaban sostenidas solamente en esa adhesión política y al cambiar sus autores, llevando en el sentido que decíamos antes, pierden ese sustento que tenía su obra. Sí, eso ya es más... Pero hay algo de justicia. Es un hueso más duro de Robert. Sí, sí. Que diría que no es... Este no es el tema que estamos discutiendo. Una cosa es la miopía política de Borges y otra, si a Fulano le parecía bueno cuando era mixta y resulta que ahora no. Está bien, está bien. Digo que de todos modos, a ver, yo creo que si uno pudiera decir esto, pero ¿cómo se le dice a alguien? ¿Cómo se dice de alguien? Fulano de tal, tenía una obra mediocre pero era un hombre incomparable. Porque uno lo sabe en el fondo, es lo que decía usted antes, se enriquece la obra pero eso no hace que usted que ya la leyó. No, claro. Bueno, Oscar Wilde tenía ese... ese asunto en su cabeza cuando decía que la verdad era obra de un hombre era él mismo. Era el mismo. Y que no importaba mucho tener buenos libros. Importaba mucho ser uno, un gran hombre, una persona admirable, que los libros no eran más cosas que cosas que iban y venían, adminículos de los que se dotaba un tipo. Pero la verdadera obra, decía él, era uno mismo. Claro, usted podrá encontrar en esto una especie de sofismo, un va y ven de lo que es cierto pero no lo es, etcétera, etcétera. Pero es tentador. ¿Qué quiere uno? ¿Tener una gran novela o una gran vida? Uno quiere ambas, diría cualquiera. Quiere que ir a ambas, pero si tuviera que quedarme con una yo ya elegí. Claro. Fíjese, un tipo también... Digo yo que no voy a tener ninguna de las dos. ¿Cómo saberlo? Hasta que lo haga un crédito. George Gordon Byron, Lord Byron, que ya habiendo obtenido todo lo que podía haber obtenido, de las mieles de la juventud por un lado, y las mieles de la gloria, había publicado acá el perinaje, el joven, un hombre famoso. Era un héroe nacional en vida. Exactamente, y aún así, digo, creo que supo en algún momento que él tenía que irse a Missolong y a luchar por Grecia. Eso también, hay un deber, hay una especie de marca del destino que hay que obedecer. Está muy bien, tiene razón en eso, ¿eh? Tiene razón. Yo le voy a contar, para terminar, una pequeña historia de Adolfo Pedernera, que cuentamos siempre como un paradigma en este programa. ¿Quién? Y que es esta. Adolfo Pedernera, un gran futbolista, de los mejores que ha habido pero además, un gran deportista, un hombre admirable, un hombre de una perfección física y también moral. Un hombre de honor, claro. Un hombre de honor, que él sabía que era un hombre de honor, sabía que era un hombre valioso y sabía cuáles eran las obligaciones que ser un hombre de esa naturaleza le ponía en la vida. Entonces dijo esto, en la playa de Mar del Plata se le acerca Osvaldo Ardisone y le pregunta ¿no va a nadar Adolfo? Y Adolfo le contestó no, porque si me metiera en el agua tendría que nadar hasta el África. Soy Pedernera. Sí, grande, sí, grande. Tenía la conciencia de quién era y de cuáles eran las obligaciones que ese ser le traía. Así que el gran poeta debe saber que si tiene ese don debe arrastrarlo por la vida nadando además hasta el África cuando se meta en el agua. sabe que hace hace algunos años yo trabajaba en Radio Providencia y estaba le estaba haciendo un reportaje a Rafael Martínez Raimonda. Le pregunto por su amistad con Paco Manrique un militar que fue el encargado de llevar al General Valle hasta el presillo de la acera donde fue fusilado. Y me contó Martínez Raimonda que Manrique en su lecho de muerte le contó lo siguiente fue a buscarlo al General Valle a su casa estaba vestido de uniforme de gala para ser llevado preso y sabía que su destino era el paredón de fusilamiento. Manrique que por algún motivo tenía pruritos éticos en ese momento paró cuatro veces en camino yendo por la avenida de las Heras en una farmacia en un kiosco dejando la llave del auto puesta y el auto en marcha. Y a la tercera vez a la cuarta vez que volvió el General Valle le dijo pero Paco déjese de joder usted no sabe que soy un caballero vamos derecho. Y digo también en esta tragedia del destino esta conciencia digo hay una condición del honor que es vale tu vida. Y algunas veces ante alguna situación de alguien que arrastra un don y digo lo arrastra lo arrastra porque por ahí no tiene la posibilidad tiene la capacidad de llevarlo con altura entonces se le dice bueno caramba que terrible debe ser para él llevar un don bueno eso es llevar un don si vos querés ser lo que decís ser entonces tenés que llevar esa valija de 40 kilos que llevaba pedernera a todas partes nada más que porque él era pedernera y sin que se note el esfuerzo entonces cualquier cualquier poeta tiene además lo decidimos arbitrariamente esta noche aquí no solo debe saber escribir versos debe saber nadar hasta el áfrica pero muchachos tranquilos porque tenemos otro mensaje para ustedes jóvenes amigos y es que hay una época de la vida en que uno se puede permitir cierta oscilación cierto balanceo cierta forma de pendular diciendo hoy un juramento mañana una traición pero eso ya saben solo se les permite a los amores de estudiantes si estas son otras historias historias de otras rimas que tienen que ver con la canción que vamos a escuchar ahora dedicada a todos los poetas y Adolfo Pederni si señora le hagan y Adolfo Pederni y Adolfo Pederni